Hola photoshopperos, ¿cómo están? Estamos acá viendo este video de frutilla cortada o Fruit Splash, como habíamos visto anteriormente. Y es una representación a partir de dos imágenes que les voy a mostrar ahora, en la cual simulé la composición que habíamos visto, si no lo recuerdan. Bien, ¿qué es esta? Esta es Fruit Splash de Silvia Kariuki. Una imagen, la verdad que es muy muy buena y si bien tiene muchos detalles y composiciones y demás, en este caso a partir de imágenes que fuimos encontrando en internet, como un splash, como un goteo, unos líquidos que van salpicando ahí y una imagen de una frutilla, pudimos generar una imagen bastante similar y les quiero mostrar cómo está compuesta. Básicamente, como les decía, a partir de esas dos imágenes, trabajando con herramientas de corte, selección y pintura y demás, pudimos generar, como ven acá, bueno, obviamente hay que hacer un recorte, ustedes van a poder ver que está la frutilla cortada y después se fueron haciendo los recortes, el fondo, como habíamos mencionado, se había eliminado y se puso este degradado y después hay algunos retoques de luces, como pueden ver ahí, y sombras para simular que se está sosteniendo de alguna forma, ¿no? Y después lo que son las formas cortadas, están divididas acá en las carpetitas estas que están acá, como lo que es la parte inferior, la parte del medio, la parte superior y demás, en cada una de ellas se puede ver que hay sombras, iluminaciones, los cortes, las formas y un poco de lo que es pintura del interior de la fruta. A su vez, bueno, estas son las partes de la frutilla cortada, como pueden ver, hay algunas zonas que estamos trabajadas, otras que tal vez no hace falta que estén activas porque estaban de más, fueron pruebas, y sombras general, como para que dé también la sensación de iluminación, y bueno, ahí está justamente el splash, en este caso pusimos uno solo, podríamos agregarle muchos más, pero está bien en este caso. Y después algunos ajustes generales, como lo que son iluminaciones, curvas, niveles y un retoque general de luces y colores para darle un toque final. Así que, básicamente con este fotomontaje, a partir de estas dos imágenes, las repito, este splash y esta frutilla que conseguimos en bancos de imágenes, intentamos simular esta imagen, que la verdad es muy interesante, a través de esta composición, que en un próximo video vamos a hacer el paso a paso, si les parece bien, así que los invito a suscribirse, darle a la campanita para que se active, y de esa forma reciben las actualizaciones y las novedades del canal, porque el próximo video les voy a estar mostrando como hice paso a paso esta frutilla cortada, este Fruit Splash, de esta artista que realmente es muy interesante para entender el concepto y poder generarlo a partir de cualquier otro elemento. Así que nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.